Querido pueblo, buenas noches, amigos de toda la región. Realmente estamos muy emocionados, no solamente yo, sino todo el grupo, nuestra Comisión Comunal, el grupo de trabajo que hace meses estamos en esta gestión para poder brindarles a ustedes estas cuatro noches de espectáculo. Realmente muy agradecido porque allá por el 2015, cuando siendo senador Miguel nos visita y nos entrega una réplica del Monumento de la Bandera, esperamos que para el 2016 también nos esté visitando y así fue su compromiso como ya candidato a gobernador de nuestra provincia. Y cuando asume en la ciudad de Santa Fe, en el acto oficial, cuando me estrecho para saludarlo, le comento a todo pulmón y me dice, mirá, pide, allá vamos a estar el 8 de febrero. Así que muy agradecido, señor gobernador, por estar presente en nuestra localidad.